¿Es un empate en casa o no nos deja satisfechos? Y ojalá que el equipo de Santos pueda ganar estos puntos contra Atlas que vienen Para que nos dé esa confianza y seguir hacia adelante ¿Es especial enfrentar a tu equipo, a tu afición? Sí, 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 tengo un gran amor, un gran cariño por el equipo, por la institución, por los colores Por el equipo al que le voy, sencillamente la gente es punto y aparte Yo siempre me entregué al máximo, ellos se entregaron conmigo desde mi calentamiento Siempre hubo mucha comunión con la gente de Monterrey Pero dentro de la cancha, yo soy santista Dentro de la cancha, en los 90 minutos, independientemente del rival, yo soy Santos Defiendo a muerte a Santos y fuera de, bueno, ese ya es otro boleto El partido empezó contra Pachuta, según el equipo bastante completo, quizá ¿Qué fue lo que faltó el día de hoy? ¿Fue mérito de Monterrey o fue mérito de Santos? No, fue mérito de Monterrey porque es un gran rival, porque hizo bien las cosas Si bien debimos estar un poco más cerrados, esperar un poquito más la parte defensiva Estar un poco más cerrada en los embates de ellos, de repente nos agarraron un poco abiertos Creo que también hablamos del tema de la contundencia, ¿no? Por ahí metemos dos, tres que tuvimos ahí claras Y estuviéramos hablando de otro tipo de partido Pero bueno, es así, es así Este tipo de partidos es así, se jugó con todo Se hizo el máximo esfuerzo Creo que la gente se va tranquila y satisfecha Porque sabe que el equipo se entregó Claro que nos encantaría ganar Lamentablemente no fue así Pero ojalá que el siguiente partido podamos dar la vuelta ¡Gracias!